¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, Che! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Di Plácido! Sí, ahora a pasar esta fase nacional, la verdad que queremos ir por más. Estamos a un paso ahora de conseguir una clasificación histórica para el club, así que con todas las ganas. Hemos pasado momentos malos y bueno, ahora la cosa cambió. Y eso es lo más importante que tiene, que hemos crecido juntos. Hay un grupo humano muy bueno, muy laburador. Y que bueno, el fútbol nos puso en esta historia de poder estar participando en la Copa Libertadores. Y bueno, aprovechando al máximo la oportunidad y disfrutando este momento que es único. Yo creo que hay un grupo que tiene mucha humildad, que tiene muchas ganas de crecer a pesar de la edad, por ejemplo, de mi caso, o de los más grandes. Y un grupo muy unido. Nos ha llevado a conseguir cosas muy importantes, cosas que nadie imaginaba, que nadie... Sé que algunos soñaban, pero que había muy difícil que se pudiera conseguir. Así que sin duda me parece que esa es la... ha sido la clave para ir consiguiendo muchas cosas. Creo que los otros rivales te miran con otra cara. Así que tratamos de hacernos lo más fuerte posible que podamos en cualquier cancha. Y bueno, eso hay que aprovecharlo. ¿Jugar con las 10 de Messi qué tal? No, bueno, fui un blanco fácil para las cargadas, pero bueno, no había tomado conciencia en el momento. Después sí, cuando me llegaron todas las fotos. Obviamente que es algo lindo jugar con la camiseta de la selección, pero en ese momento estamos representando a Atlético. No nos quedaba otra que jugar con la camiseta porque no teníamos las nuestras. Está claro que Atlético no se achica en ninguna cancha. Quedó demostrado en la altura de Quito, con los 2.800 metros de altura y demás, ¿no? Sí, por eso mismo te digo, tratamos de hacernos lo más fuertes que podamos en cualquier cancha. Salimos a jugar igual a cualquier equipo y bueno, como te dije recién, tenemos que aprovecharlo nomás. Sí, parece un equipo más peligroso. Tiene varias Copas Libertadores jugadas, así que es un equipo con experiencia. Lo que vimos mucho es que sabe manejar bien la pelota. Un equipo ordenado, así que hace un partido duro. Tenemos más información y seguramente con el transcurso de los días vamos a ir sabiendo más del rival, de características de jugadores. Así que no vamos con tantas dudas por ahí como fue el primer partido con Nacional. Sí, obviamente definir el local es importante. Tenemos la localía para definir la serie, así que estamos bastante tranquilos por eso. Esperamos por ahí un equipo que salga más. Más que nada también teniendo en cuenta que nosotros lo definimos en casa. Así que trabajaremos como el partido en Quito nosotros, tratando de esperar un poco a ver qué es lo que nos plantean y de ahí empezar a ver el partido de otra manera y bueno, tratar de que no nos conviertan y si podemos convertir para tratar de definir la serie acá en casa. ¿180 minutos de la fase de grupos? Sí, sí, son 180 minutos que no van a ser fáciles, pero bueno, con mucha fe, con muchas ganas y ojalá que podamos traer un buen resultado. Lo importante es que mantengamos el arco en cero, ¿no? Después, ojalá los goles venganos, qué sé yo. Ojalá se me dé o se le dé alguno a cualquiera. Ojalá que podamos seguir haciendo historia y que las cosas buenas sigan más que nada para la provincia también.